Taddy, tenemos 4 team cambiando con 4 casas Tiro el drop ¿Lo tenemos acá? ¿Cómo lo tenemos todo lo que podamos? Ya veo chadrico No quiero nada Dejo acá, vale Chau Nico Uh, ballesta ¿Decí que me la llevo? Uh, basal, hay chaleco level 1 acá Voy Hay chaleco level 1, si Por todos lados Por todos lados Por todos lados Por todos lados, ni Vamos Let's go Para, para, para Para, para, para Vení, vení Vení, vení ¿Qué tenés? ¿Qué haces, mo? Ahí está, papá Ahí está, papá Ahí está, eh Vamos volar a esta casa, tío No tenemos nada Yo no tengo nada Tengo 130 balas de acá para tirar Tengo 130 balas de acá para tirar Acá, nos vamos Está la gente, boludo, izquierda Acá Al medio, ah Siempre al medio Obvio, preocupar es que nos vamos ahí Para que nos cagan a tirar si hay alguien Salí en mi casa, sucio ¿En mi casa? Acá hay un chaleco level 2 tocado Pero porque lo dejé yo, eh No porque estaba quedado Acabó porque lo tocaste vos Sí Chaleco nivel 3 El primero que lo Que lo venga a reclamar Yo Ya estoy Se lo lleva Silenciador de SMG Casco 2 Y mochila 2 Yo quiero silenciador de SMG Bueno El que lo venga a reclamar Se lo lleva Mochila 3 Pero esta me la llevo yo Dejaste una 2 Dejé una 2 Dejé una 2 Hay dos 2 acá Dos mochilas level 2 Voy En el baño está el silenciador de SMG Ok Hay Hay empuñadura Mango vertical Más bala de 7 Un AK Uh, ¿Dónde estará acá? Voy a buscar más bala M16 tengo acá Acá te tiró 60, no? Y hay 30 más ahí dentro En esa casa En esa casa que está ahí GON ¿Dónde está el SMG? Silenciador No, no, en la que estaba ¿Dónde es? En la que estaba Ahí está Ok Yo marqué ahí con Chaleco 2 ¿Dónde estaba a ti? Ahí voy En la primera casa que entré yo Acá hay uno, acá hay uno Chaleco 2 intacto Ahí voy Casco level 2 va Ah, ni avisan Yo dije Ah, man Dije mochila 3 Que chaleco 3 Y casco 2 Me remareaste, boludo Chaleco 4 Mochila 2 Pero si ¿Qué queréis? No tengo la culpa Que la casa esa Es la casa de Jesús Gente afuera Si tiene todo ¿Qué hacemos? Veo un team Del otro lado de papá Vamos a ver Perdi No, vamos a otras casa Ahí lo más Eso es la estación de servicio Nos falta nafta, eh Sigue cerrado Y bueno, andás a la estación Y pedí que te llene el tanque Próximo chiste Chorra ¿Qué pasa? Jajaja ¿Alguien tiene mira por 4 o como van a tirar de lejos acá? No La ropa La ropa La mafretta Bueno, todo combate Todo combate Dos casco en el 2 Mira por 4 Te dije, papá Tira, mira Mira, mira lo gráfico Silenciador de pistola Mango en el piso ¿Alguien más que vino? Hay un mango ahí en el piso Acá tenés otro ahí Sí, dos casco en el 2 acá afuera Ya tengo ¿Vamos? Let's go Como que me anda muy rápido el... Entra y salida Listo, cerraron su barniz Jeje ¿Qué apuntos? Atrás, como siempre Atrás ¿Atrás de qué? Sí, las casas de la costa ahí Cualquiera de estas... Celete Abierto Está sin lukear esto Chaleco 2 acá Chaleco 2 acá Chaleco, sin lukear ¿Otro kit? ¿Qué onda? ¿SKS? Silenciador AR ¿Viste? Dejo la Mini Me agarro la SKS Agarro yo la Mini ¿Querés bala de acá? ¿Te puedo tirar? Sí No, acá hay... Voy a tirar algo Vamos a... Tirame... 10 balitas para... ¿Para Mini? No tenía, bro Acá tengo... ¿Alguien tiene algo? Almohadilla Almohadilla Yo quiero ¿Cómo está abierto este sin lukear? No entiendo O ya lukearon que tenían todo Silenciador, boludo, AR que conseguí ¿Le falta... Compensador SR? ¿Nadie? Bocaccia... 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 Estaba vieja ¿Eh? Estaba sin lukear... Esto estaba sin lukear No, estaba todo abierto Estaba abierto Está todo abierto No, y vos las casas estas están cerradas Esta está abierta Donde entré yo No sé si alguien me tiró por acá No sé si alguien me tiró por acá No sé si alguien me tiró por acá Ya está cerrada Pero me suena... Fijate que me mataron gente y no soy culo de un par Me suena que me van a cagar a tiros Necesito bala de... Necesito bala de... Necesito bala de 5 Yo tengo 60 Basta... Yo tengo 120 A mí me tiré un par Bueno Ger, tiréme un par de acá No tengo... ¿Las di todas? Nada más Acá bajo ahí Vení a ver No, no... Voy, voy, voy No, pero ¿Por qué estamos lukeando? ¿Nos van a caer a tiro? ¿Pues estás lukeando ahí, pa? Ya me quedaron 3 Acá encontré un montón de bala de 5 Listo Me encontré un Scar L Alguien lo quiere Yo, 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 ¿dónde está? Acá lo marco, no tiene bala ¿Por qué me robás la bala? Porque no tiene bala, tipo, lo lootearon ¿Acá está? No Andá donde marqué en azul Salís de esa casa y a la izquierda tenés un... ¿La caseta? Sí, un galponcito Ahí está Bueno, yo me voy a encanutar porque no quiero que me caen a tiro Ahora sí necesito una empuñadura Ah... Tiro Habían 80 empuñeduros por acá Hay un chaleco 2 acá, de nuevo Ya está sacando Mirá, yo tiro BDS C Acá encontré un puñaduro abajo, tío Ok Justo ahí uno El shooting es eso Yo estoy mirando para E Bueno, yo miro... Doble B Ojo... La iglesia... ¿Por qué se paran así, boludo? Cerró... No hay shooting range Sí Uy, estamos afuera Sí No, pero una parte... La última casa de Severny está adentro Sí, qué sé... Hay un... Pero qué hacemos ahí? Hay un paredón nomás Tenemos el Dacia, vamos con el Dacia para ir Tenemos el Dacia Tipo... Campeamos ahí y cuando cierre, tipo... Vamos a la casa de Marlo Team Ah, casi caigo en el techo, eh Tenemos poca nafta, eh Así que tenemos que ir... Straight Tengo nafta, tengo nafta Ah, llegamos... No, llegamos bien, llegamos bien Queda un cuarto Yo pensé que teníamos menos Derecho, encaramos las casas Esas son las casas que están enfrentadas Que tienen un montón de ventanas, eh Así que no van a estar esperando Un montón de gente en la montaña, puede ver Sí, sí, por eso, pero el aviso Que esas casas tienen un montón de ventanas Que lo van a disparar de todos lados Y se va a cerrar Todo abierto Cerrada, está Todo cerrado A parte está abierto Hay más lafta Ya tengo 40 vendas, ¿alguien quiere? Yo loco Tirame 10 vendas Te tiro 19 Solo porque sos vos El frente está bien, está arriba Sí Pero pará, vamos a campear acá Acá estamos bien Todo en el loot allá en W B B B1 ¿Dónde? Está muerto Un 255 Está tirado del piso Pero muerto Ah, no, una moto Tirada del piso Miren el agua Escucho gente por ese, eh ¿Ese? Sí, oí Un cara izquierda nuestro Está cerrando vuelta Ahí está Atrás de la piedra me aparece ¿Lo viste? Gente, gente 60 Gente 60 corriendo para acá Ok Tranqui Están apuntando Me voy a haber visto Arbol Sí Arbol Sí Arbol Sí, te diré Dale Un agazo Mucho mal Mucho mal No se muere Ahí murió Es que hay un lag Tiene que haber otro Está tirando granada ¿Eh? Sigue en el árbol Sigue en el árbol Sigue en el árbol 1 Pero si me lo marcó que murió Tiene que haber otro No Acá, acá lo veo 60 Es huefe que estoy tirando No, 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 no El loco tira El loco tira Ahí mate a uno Ahí mate a uno Ahí mate a uno Ahí protege ¿Se está? No No, no Tiene que haber uno más Acá Ahí está Listo, listo Listo, listo Andá a lutear los man Que tienen todo Voy yo No, yo quiero en mira también No tengo con nada Quedamos entregado Votiquín Mira por cuatro Tengo mucho lag Tengo mucho lag boludo Votiquín Necesito balas Tiene SKS Bala agarran Uy me agarraron todas las balas boludo yo no recuerdo no, 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 empiezo ahí, empiezo a 70 no están disparando ahí está eh, guau, aquí le falta bebida solamente, tengo dos vamos a fuera, al coso al muro usted también se la guiaron como yo si, si, mal mirá mirá que rogente eso legué ¡Para abajo! Lo veo. Pegaron. Llegué atrás del árbol de eso. Nos pega la zona, nos pega la zona. Vamos para la casa enfrente. Voy. Vení, vení, vení. Voy. Dale, subí. Vamos a entrar los tapiales acá. Ahora no los vemos. No. Estamos adentro, ahorita vamos fuera. Vamos los tapiales. Ah, no hay más tapiales acá. No hay más tapiales acá. Acá si los ves. ¿Arriba? Lo veo. Lo cerró a nosotros. Yo lo veo en 240. Árbol de 240. Te voy a tirar en 3... 2...1... Puso. Metete Nico, metete. Cerré la puerta. Cierra acá. Yo me quedo abajo. Me quedo abajo cuidando. Toskini. Che, casco, level 2 intacto. Parece que le falta alguien. ¿Dónde, Tim? Acá arriba, segundo piso. ¿Dónde estaban los flacos? Ah. No los vi. Dos 40. Tienen que venir todos para acá. Todos. Quedan 9 pibes, tranqui. Digo 11. Los veo en un árbol del SW. Ok. Ya puse. Sí, en el árbol del SW. 240. Están cuerpos a tierra los cabones. No, no estamos cuerpos a tierra. No, estamos cuerpos a la izquierda. Cobra de combate. Matarla, 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 matarla. Tenemos gente entre siempre. Ahí murió. Ahí murió, murió. ¿Dónde estaba ese ger? Estaba en... 240 árbol. 285. 285 ahí va. Lo veo. Árbol del SW. Árbol finito. Siendo desde hoy. Sí. La puerta de esa casa es para este lado, ¿no? Está acuta. Salió, Henry. Corre. Corre. Ay, joder. Acá loco. Recuerda. No, no, no. Ahí se la puse. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Eh, frenó una de la otra casa. Murió, murió el de la otra casa. Hay uno allá arriba. Están los de allá arriba nada más. Ok. Quedan dos nada más. Quedan dos. Lo voy a ir a revivir. Necesito balas de acá, balas de acá. ¿Lo vas a revivir? ¿Cómo no? Te tiro acá, te tiro acá. 93 balas de acá en el piso. Tomá, tomá, tomá. ¿Dónde está? Se está reviviendo, vámonos. Sí, eso lo veo de arriba. Ahí salió, ahí salió. Salió del arma, el ger. Miralo, miralo. Lo veo. Del árbol que estaba tirando hoy salió. De 2.40. Sí. No lo veo. Sí, fue para adelante. No está tirado en el piso. Ah, ok. Ahí lo veo, lo veo. Un poco más a la derecha. 2.85. Se tiró al piso. Cerca o lejos? No está. No está. Enfrente del árbol. Sería yo. Siguiente. 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 No lo veo. Fuera de combate. Queda el otro por ahí. Siguiente. Listo. Muy bien. Out. Me parecía que habíamos salido un 0 de 30. Cuatro. Uno solito. Cinco. 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 Maté cuatro al principio, gato. Cinco, cinco. Maté cuatro sin arma. Maté cuatro sin arma. La alarma máxima. Y la 98 bala, la 198 bala de acá que agarraste, la maté en el orto. 312. 312.